No sigas nada Quédate callada Para que poderle adjetivos a este amor Es una locura Los dos lo sabemos Pero es imposible poner freno a la pasión Desde que nos vimos nos besamos con los ojos Empezó como un antojo Y en vicio terminó Desnuda tú Desnudo y yo abrazados Cuatro paredes Un adiós Un cielo en forma de pecado Esa adicción Es de amor a escondidas Entre la gente seguirás Jugando el papel de amiga No le sigas nada todavía Todavía La pasión dura más tiempo Cuando es prohibida Sebastián es Desde que nos vimos nos besamos con los ojos Empezó como un antojo Y en vicio terminó Desnuda tú Desnudo y yo abrazados Cuatro paredes Un adiós Un cielo en forma de pecado Esa adicción Esa adicción Es de amor a escondidas Entre la gente seguirás Jugando el papel de amiga No le sigas nada todavía Todavía La pasión dura más tiempo Cuando es prohibida Cuando es prohibida Esa adicción Esa adicción